Trabajar otra vez al límite de nuestras fuerzas y capacidades en la búsqueda por un cambio real para todas nuestras mujeres. Quiero hacer un firme llamado de atención a todos nuestros colaboradores en las fiscalías, en los ministerios públicos y en la Secretaría de Seguridad Pública. Necesitamos actuar al grito de ya, es urgente. Y necesitamos cambiar la historia de indolencia que hemos arrastrado hasta el día de hoy. Indolencia, inacción y omisión. A nuestras mujeres les digo, absolutamente nada ni nadie podrá llenar el vacío de las ausencias de nuestras queridas hermanas. Pero quiero decirle a todas que seguiremos trabajando para que esa dolorosa realidad no siga alcanzando a más mujeres.